Porque la noticia no espera. Entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente. Una producción de Grupo Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle desde la capital del estado, en donde pretendemos acercarle la información generada hasta este momento. Yo soy Laura Gonsen y a nombre del titular de este espacio informativo, Teodoro Rentería, le agradezco muchísimo que nos haga el favor de acompañarnos. Poniendo a su disposición la línea telefónica 364-5643, esperando ser ese vínculo de comunicación entre autoridades. ¿Alguna de un youtube con muchísimo gusto? Esta es su casa, Radio Fórmula es su casa y nosotros, por supuesto, estamos para servirle. Vámonos de inmediato con información. Fíjense que en este momento se está llevando a cabo aquí en la entidad, aquí en el estado de Morelos, particularmente Cuernavaca, la sesión del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas. Algo que es verdaderamente extraordinario, sobre todo el apoyo que se está dando al gremio. Hay que decirlo de manera directa, concreta, Teodoro Rentería, José Arenas, son miembros activos de esta asociación y, por supuesto, tenemos la información al respecto. Vos de nuestra compañera, Dúzano, a quien saludamos con muchísimo gusto. Adelante, Dulce, te escuchamos. Gracias, Laura. El Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la FEPARMEX, sesiona en Morelos. Durante tres días de trabajo, los comunicadores representantes de las más de 102 organizaciones ahí aglutinadas en todo el país, revisarán no sólo las agresiones en contra de los periodistas que ha colocado a México en la palestra a nivel internacional como uno de los sitios más inseguros o el más inseguro a nivel mundial para el ejercicio de esta actividad, sino aspectos relacionados con las relaciones internacionales del organismo con colegas chinos y de Ecuador, el reforzamiento de las relaciones con el Instituto Latinoamericano de Periodismo en Cuba, considerado como uno de los más avanzados, sobre todo en cuanto al periodismo de investigación, así como el reforzamiento a la licenciatura en periodismo, que forma parte del Foro de Periodistas de Chihuahua y que hoy por hoy es considerada como una de las instituciones más avanzadas en cuanto a la capacitación de los reporteros en el país. En este recorrido que se realiza por Morelos, los representantes del periodismo a nivel nacional, entre los que se encuentra su presidente Roberto Piñón, acompañados por Teodoro Rentería Arroyave, el presidente de la asociación aquí en Morelos, Teodoro Rentería Villa, distinguidos comunicadores como Pablo Rubén Villalobos y otros más que están aquí ubicados en Morelos, han venido realizando un recorrido por esta mañana y durante estos próximos tres días de trabajo desempañarán una serie de acciones tendientes a reforzar y mejorar las condiciones de los comunicadores. en el país. Esa es parte de la información que puntualmente estará dando a conocer Radio Fórmula, Laura. Muchísimas gracias, Tulce. Bueno, hay que señalar que ha habido pronunciamientos muy interesantes. Esto no lo podemos dejar a un lado. Prácticamente desde la administración de Felipe Calderón, Tulce, que hubo, insisto, una declaración interesante hablando de este lapso respectivo de parte de Roberto Piñón, en presión de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Al menos 52 periodistas mexicanos han sido asesinados, y esto es del año 2000 a la fecha, en un promedio, de acuerdo a las cifras que arrojan, de uno por mes. ¿Qué se dijo al respecto, Dulce? Efectivamente, Laura, Roberto Piñón, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, hizo hincapié en que nuestro oficio sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercerse a nivel mundial aquí en México. Dio a conocer que desde 1983 a la fecha son 82 los reporteros asesinados en México, y a partir del año 2000 se han registrado la muerte de 52 reporteros, en promedio uno al mes desde que Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia de la República. Escuchemos lo que nos dicen. 83 a la fecha, 52 del 2000 a la fecha, y uno por mes en promedio desde que Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia de la República. Bueno, no le responsabilizamos completamente de la situación, pero sí creemos que el presidente de la República tiene muchísima fuerza moral y todo el poder para poder convocar a una gran cruzada en donde la sociedad proteja a los comunicadores. La comunicación social, el trabajo de transmitir información, es uno de los derechos inalienables de los pueblos. Así pues, durante esta gira por Morelos, Roberto Piñón puso de nueva cuenta el dedo en la llaga en torno a qué tan peligroso es ejercer el oficio de periodistas en México. Ese es el reporte, Marcos. Muchísimas gracias, Dulce. Bueno, te vamos a agradecer que nos hagas un poquito más de nota de color en torno a este asunto, porque es importantísima esta sesión del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas a quienes agrupan. Se han tocado temas como contienda electoral, como seguridad, cuál es el ambiente, Dulce, si eres tan amable de comentarnos tanto al auditorio como a nosotros qué es lo que está sucediendo en esta mesa de trabajo. ¿Me escuchas, Dulce? Sí, parece que tenemos problemas. Lo interesante de este asunto es conocer prácticamente qué es lo que está sucediendo, porque de verdad que reviste una importancia que no podemos dejar a un lado. El hecho de que estén reunidas, pues, para hablar justo de esta seguridad, si se está callando a través de la sangre, la tinta de algunos columnistas, y esto no debe de ser, ¿no? ¿Cuál será el programa, el proyecto, cuál es la idea que se tiene al respecto para seguir adelante, para estar trabajando en torno a esto y seguridad que se dé a, pues, los mismos periodistas en este sentido? Dulce, ¿me escuchas? Así es, Laura, aquí estamos de nueva cuenta. Adelante. Sí, la pregunta era, Dulce, bueno, pues, la situación que se está dando, si nos pones un poquito de color a la nota, porque seguramente se tratarán temas tan importantes como la seguridad, pero la contienda electoral, todos estos cambios que se están dando, ¿cuáles son los temas básicos que se tratan en esta mesa de trabajo de la Federación de Asociaciones de Periodistas? Que yo debo de resaltarlo, es fundamental, es importantísimo lo que ahí se trate. Así es, Laura, como te comentaba hace un momento, además de, se va a realizar una evaluación generalizada en torno a las condiciones en las que los periodistas mexicanos han venido elaborando, y que, como decía Roberto Piñón, en los últimos años se han venido constituyendo como uno de los oficios más peligrosos a nivel mundial. Dentro de los temas, básicamente se tratarán temas administrativos. Insistía, como lo relacionamos con las relaciones internacionales con colegas chinos, he de resaltar que en el caso del periodismo allá en China, estamos hablando de tirajes de millones de ejemplares, lo que, en comparación con muchas ediciones que se presentan aquí en México, pues es un reto muy importante. Es interesante conocer qué beneficios va a traer este intercambio con los colegas chinos, y bueno, la posibilidad de que ellos vengan a México, conozcan las condiciones en las que se elaboran, y que periodistas mexicanos vayan a China y conozcan en qué condiciones se trabaja. Lo mismo con Ecuador, así como... Te agradecemos mucho, Dios, este reporte. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con usted. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese. Con Teodoro Rentería. Grupo Fórmula. De la Radio Hablada. A la comunicación total. De la Radio Hablada.